Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Presidente Johnson dice Los federales investigan La filtración de los planes del país de Israel Funcionarios federales Están investigando La filtración de los documentos de inteligencia clasificados Que describen las interpretaciones de Estados Unidos Sobre la planificación del país de Israel Para un evento de represalia contra el país de Israel Dijo el domingo el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson El hecho es muy preocupante Dijo el republicano de Luisiana en un medio Hay algunas acusaciones serias Se está llevando a cabo una investigación Y recibiré información al respecto en un par de horas Los documentos atribuidos a la Agencia de Inteligencia Geoespacial Y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos Dicen que ese país continúa el movimiento de activos Para llevar a cabo un evento en respuesta a los eventos del 1 de octubre Los documentos más importantes Que se pueden compartir en Estados Unidos Gran Bretaña Canadá Nueva Zelanda y Australia Se publicaron en línea En la red social Telegram Y fueron reportados primero por CNN Johnson dijo que habló con el primer ministro Benjamín Netanyahu para alentarlo Creo que ha hecho un trabajo extraordinario Al llevar adelante esos eventos Y si hubiera seguido el consejo de Joe Ahora estarían en una posición mucho más débil Dijo Johnson Creo que Estados Unidos Debe apoyar inequívocamente A nuestro aliado en ese país en este momento Añadió que el país de Israel Está al borde de un evento negativo Y cree que el fin del conflicto llegará pronto Pero no podemos andar con rodeos Dijo Johnson No podemos apaciguar al país de Ir Ahora es el momento de una campaña de máxima presión Contra la cabeza de ese animal No son ciertos grupos Los que constituyen estos riesgos Es el propio país de Ir Y creo que debemos reconocer esa realidad ahora mismo Mientras tanto Johnson dijo Que no le corresponde intentar microgestionar La estrategia del país de Israel Ya que eso perjudicaría a la causa general Creo que eso es lo que la administración Joe Harris ha intentado hacer En demasiados momentos Añadió Johnson Han ha retenido sistemas de herramientas Cuando el Congreso De manera bipartidista Había aprobado debidamente Que se suministraran esas cosas Johnson también comentó Que Donald Trump Tiene razón cuando dice Durante la campaña electoral Que los eventos entre Israel No ocurrieron bajo su supervisión No lo hizo porque No le dimos poder Dijo Las políticas de Joe y Harris Si lo hicieron Relajaron las sanciones al país de Ir Lo que les permitió tener los recursos El tiempo y la oportunidad De hacer lo que pasó el 7 de octubre Hace más de un año Esa gran atrocidad Y continuar con todo esto además Estados Unidos también debe seguir Apoyando al país de Israel Ya que este es un conflicto Entre el bien y el mal Afirmó Johnson El país de Israel Es un estado Dijo el orador Es la democracia más estable De Oriente Medio Y el país de Ir Es un gobierno negativo Y trabaja a través De organizaciones Para causar un gran daño A nuestros aliados Y en última instancia Lo que esperan hacer Es hacernos daño a nosotros Suscríbete Y da clic a la campanita Para mantenerte bien informado Los trabajadores automotrices De Michigan Respaldan a Trump En la creación de empleo Los trabajadores automotrices De Michigan Están apoyando con fuerza A Donald Trump Debido a la pérdida De más de 29.000 empleos Manufactureros Que Joe y Kamala Harris La candidata de los demócratas Asumieron en el cargo Hace casi cuatro años Dijo el candidato Al senado Mike Rogers A un medio Hemos perdido 29.000 empleos En el sector manufacturero Solo en los últimos cuatro años 9.500 En el último informe de empleo Todos relacionados Con el sector manufacturero Dijo Rogers Ex representante De Estados Unidos Al programa Sunday Report A un medio Al tiempo que culpó A Harris Y a su oponente La representante Elisa Slotkin Demócrata de Michigan Por las pérdidas Ha sido un gran problema Para nosotros Aquí en Michigan Continuó Señalando que Los mandatos De vehículos eléctricos V.E. Del gobierno Están aumentando Los costos La gente Está empezando A darse cuenta De cuál es La realidad De su economía personal Y por eso Votan a los republicanos Añadió Por eso votan A Donald Trump Los mandatos De vehículos eléctricos Señaló Rogers Eliminan puestos De trabajo Porque hay menos Necesidad de trabajadores Para fabricar automóviles Según el director Ejecutivo De Ford Se necesita Un 40% Menos De mano de obra Para fabricar Vehículos eléctricos Por lo tanto Si se elimina El 40% De los 1.1 millones De trabajadores De Michigan Asociados Con lo que Aquí llamamos Movilidad industrial Que tiene que ver Con la gasolina Los automóviles Camiones Vehículos Y otras cosas Que funcionan Con gas Se pierden 400.000 puestos De trabajo En la industria Manufacturera Mientras tanto El 75% De los habitantes De Michigan Dijeron Que comprarían Un vehículo eléctrico Dijo Rogers El resto Del país Tampoco Está entusiasmado Con ellos La única Razón Por la que Han sido Tan destructivos Es porque El gobierno Dijo Empresas Tienen Que fabricarlos Vamos A obligar A la gente A comprar Esos autos Los fabricantes De automóviles Ahora están Anunciando Miles De despidos O pérdidas Incluida Ford Que informó Haber perdido 5.000 millones De dólares Solo en su Unidad De vehículos Eléctricos Agregó Ha sido Devastador Dijo Rogers Por eso No queremos Que el gobierno Decida Qué tipo De coche Debemos conducir Dejemos Que el mercado Lo haga Los híbridos Funcionan Además Eliminan El carbono Del aire Michigan Continuó Está vinculado A la industria Automotriz Por lo que Mandatos De vehículos Eléctricos Han sido Devastadores Y aunque Los demócratas Afirman Que en realidad No quieren Pedir Mandatos Eso no es Cierto Dijo Rogers Esto es Realmente Ridículo Dijo Estamos Pagando Un precio Enorme Por eso Vemos Que a Trump Le va Bien Y por eso También estamos Ganando Aquí En el Estado Slotkin Lidera Por unos Pocos Puntos En las Encuestas En el Estado Pero Rogers Dijo Que los Republicanos Tienen Uno De los Mejores Juegos De Campo Que hemos Tenido Y Ha habido Un aumento Constante En el Apoyo Hemos Estado En Alza Desde El Primero De Octubre Dijo Vamos A A Aprovechar El Impulso Hasta El 5 De Noviembre Y La Gente Está Que Hay Mucho En Juego Como El Hecho De Que No Puedo Pagar El Desayuno Para Mis Hijos Mañana Todo Eso Se Puede Cambiar Eligiendo Donald Trump Como Presidente Y A Mike Rogers Para El Senado De Estados Unidos Trump Supera Harris A Nivel Nacional Ha Sido Raro Que Los Candidatos Presidenciales Republicanos Lideren Las Encuestas Nacionales Este Siglo Pero El Movimiento Maga Del Candidato Presidencial Republicano Donald Trump Está Cambiando Eso En Este Ciclo Electoral Las Dos Encuestas Nacionales Más Recientes Del Promedio De Encuestas De Real Real Police Muestran A Trump Liderando A Harris A Nivel Nacional Entre Los Posibles Votantes Encuesta TIP Trump 49 Harris 47 Encuesta Atlas Intel Trump 51 Harris 48 Los Conservadores Señalan Que es Muy poco Frecuente Que un Candidato Republicano Lidere A Nivel Nacional O Consigue El Voto Popular En Las Elecciones Presidenciales Debido A La Gran Presencia De Los Demócratas En Los Estados Más Grandes California New York E Illinois Ellos Ellos Y Esos Estados Tienen Una Gran Mayoría De Demócratas Registrados En Comparación Con Los Republicanos Aunque Los Demócratas A Menudo Ondean La Bandera De La Democracia Los Conservadores Señalan Con Frecuencia Que Estados Unidos Es Una República Constitucional Que Elige Al Presidente Mediante Los Votos Del Colegio Electoral De Los Estados Y No Mediante El Voto Popular El Titular De La Encuesta De Seguimiento De Tip In Psych Aclamó Trump Supera A Harris Y Toma Ventaja De Dos Puntos Cuando Faltan Solo 16 Días Para El Día De Las Elecciones El 5 De Noviembre Y El Análisis Señaló Que Los Resultados De La Encuesta Representan Un Cambio De Impulso Dramático De Harris A Trump Cabe Destacar Que El Post Del 2020 Además Tip Señaló A Partir De Reseñas De Medios Que Fue Solo Una De Las Dos Encuestadoras Nacionales Que Proyectaron A Trump Como El Ganador De Las Elecciones Presidenciales De 2016 La Ventaja En Las Encuestas Nacionales Es Significativa Ha Señalado Con Frecuencia Los Partidarios De Trump En Un Medio Incluido El Asesor Presidencial Dick Morris Y Los Encuestadores Young Jean Y Magloulin Incluso Una Ligera Desventaja Con Respecto A Una Demócrata En Las Encuestas Nacionales Presagiaría Una Victoria Republicana En El Colegio Electoral Postulan Por Que La Carrera Realmente Se Define En Los Siete Estados En Disputa Real Real Paulet Le Da A Trump Una Ventaja De 1.48.4 Menos 47.4 En Una Encuesta Compuesta De Estados Clave Arizona Nevada Pensilvania Y Wisconsin Trump Lidera Cada Uno De Los Siete Estados En Disputa Según El Promedio De Encuestas De RCP Arizona 11 Puntos Del Colegio Electoral Trump Sube 1.6 Puntos 49 A 47 4 Georgia 16 Trump Sube 1.8 Puntos 48 8 A 47 Por Cento Michigan 15 Trump Sube 1.2 Puntos 48 8 A 47 6 Por ciento Carolina Del Norte 16 Trump Sube 0.5 Puntos 48 4 Por Cento A 47 9 Por Cento Nevada 6 Trump Sube 0.8 Puntos 47 Puntos 7 A 46 Puntos 9 Por Cento Pensilvania 19 Trump Sube 0.7 Puntos 48 Puntos 1 47 4 Por Cento Wisconsin 10 Trump Sube 0.2 Puntos 48 Por Cento A 47 8 Por Cento La encuesta de Seguimiento TIP Encuentro A 1254 Votantes Probables Del 17 Al 19 De Octubre Y Los Resultados Tienen Un Margen De Error De Más O Menos 2.8 Puntos Por Centuales La Encuesta Nacional Atlas Encuestó A 4.180 Posibles Votantes Del 12 Al 17 De Octubre Y Los Resultados Tienen Un Margen De Error De Más O Menos 2.2 Puntos Porcentuales Muy Pronto Vuelve A Escuchar Las Noticias Más Relevantes En Este Canal De Noticias De 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 De